Bueno amigos, rompí mi dron. Así como lo oyen, el vivo que conocían, murió de nuevo. Pero ahora de una manera tan tan cruel que estaba como a, no sé, unos 10 metros tal vez. Y literalmente se empezó a volver loco, empezó a girar sobre su propio eje, lo intenté controlar, una hélice salió volando, lo cual hizo que se cayera. Y como el frame actualmente es de una impresión 3D, que lo mandé a hacer porque el otro frame se me había chingado un poco, bueno pues mandé a hacer uno en impresión 3D, y pues no fue tan bueno como supuse que se daría. La buena noticia, es que tenemos repuesto. En este momento empezaremos a quitar lo que serían todos los tornillos, para luego separar del frame los motores, luego quitar los cables y así poder hacer el reemplazo. Bueno amigos, entonces en este momento ya separe esta parte, la del frame todo roto, ahorita le quitaré lo que son los motores, con sus tornillos, y le cambiaré las gomitas, para después poderle poner el otro frame. Y aquí tienes los cuatro pedazos del frame, tu frame roto, los puedes tirar a la chingada, o tal vez no. Desempoquetaremos el nuevo frame, ya que el drone ya está al desnudo. Desempoquetaremos el nuevo frame, ya que el drone ya está al desnudo. Vamos a abrir este show. ¿Qué tal? Pues el paquete se hizo un poquito justo, pero... ¡Por fin! Miren, hasta brilla, mi manito. ¿Viste? Ahí se ve como brilla. Ya el frame original, se siente mucho distinto, los detalles también, nada que ver con el otro frame. ¿Viste? Esta es la calidad. No, ya no te rompe. Ahora, lo que vamos a hacer es poner el cuerpo de nuevo, y listo. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, lo que conseguimos ya después de una hora y media más o menos, es tener nuestro drone listo. Ya está perfecto, listo para volar, nada más faltaría las hélices. Así como un repaso, lo que tuvimos de consecuencia después de que se nos cayó el drone, fueron, primero, dos de las patitas de frame se cayeron, así, se rompieron. Nada más eso tenía por ahí cable. Uno de los motores se cayó de la base, se paró completamente y una hélice rota. Sé que hasta ahorita no ha sido tan constante ya, pero intentaré volver a empezar a subir más videos de nuevos avientos y así. Este, pero primero le daremos unas pruebas al Bebop 2. Y después de eso, pues ya estaremos subiendo. Si no conoces mi canal secundario, te lo dejo en la descripción. Es Demry Loop, ¿sale? Y pues, hasta aquí el video. Si te gustó el video, comentalo, compártelo. Dime si a ti se te ha caído el drone y de qué manera. El drone que tengas, un Phantom, un Juntech, un Bebop, el que sea, el que tengas. Y qué tanto se ha dañado en ese momento. ¿Lo reparaste? Coméntame, quiero saber. Comparte este video si te gustó. Likealo. Y no olvides suscribirte. Chao.